hola hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a otro vídeo más en este caso también con una explicación de inglés si vamos a tratar ya lo que es la semana 17 una vez ya terminada la 16 pues entramos a la 17 dentro del proyecto 2 que está en la semana 3 dentro las actividades de la semana 3 recuerden este es su canal el leas pro somos una comunidad estamos creciendo día a día gracias a ustedes por suscribirse y por mantenerse al tanto de los vídeos no les invito a que menos de los vídeos anteriores también por si no lo han visto y tienen las actividades realizadas con toda la explicación que es lo más importante más allá de lo que está realizado si son simplemente ejemplos y una guía para que ustedes puedan hacer sus actividades queridos amigos y amigas que me están en este momento escuchando no olviden de suscribirse y compartir si además voy a estar subiendo ya en la semana 3 y la 17 pues obviamente de matemáticas y entonces muy fácil muy sencillo para que ustedes lo puedan entender bien sin más preámbulo empezamos week 17 project 2 week 3 topic historia from the country historias del país del país historias no y cuando hablamos de historias chicos ustedes ya tienen que ir haciéndose la idea de que estamos hablando del qué del pasado cuando hablamos de historia hablamos del pasado y justamente eso lo que vamos a tratar acá dentro de esta gramática en esta actividad así que va a ser lo más más importante que ustedes van a aprender hoy es el pasado simple si una vez que hemos revisado el presente simple que lo vimos en otros vídeos anteriores que lo voy a dejar por acá para que lo puedan ver ustedes van a aprender hoy el pasado simple si entonces objetivo objetivo to skin information from a story in the past no para dar pues no información de una historia del pasado no entonces todo esto tiene que ver con el pasado si el pasado simple pero el simple no es decir lo más fácil simple lo fácil y luego pues ustedes ya con la práctica van a poder ir pues formulando ya más oraciones con más complejidad no vamos a extraer entonces información de una historia que sucedió en el pasado y bueno le ponen una pregunta como para iniciar así como una introducción chel do you remember some stories you heard as a child dice recuerdas algunas historias que escuchaste cuando eras un niño si entonces pues esta es una pregunta no que le hacen y usted la puede responder con sí o con no porque porque se habíamos hablado ya en otro tema el presente simple del do y el das que son los auxiliares entonces do entonces ya sé que voy a es una pregunta de sí o no entonces la puede responder usted recuerda algunas historias si que he escuchado de niño pues entonces si usted dice que sí escuchó entonces pone yes i do como le están preguntando a usted entonces cambia el pronombre por el i y viene el auxiliar y si es que no ha escuchado ninguna historia de niño pues no hay tú no or don't que sería la contracción con la apóstola sí entonces si usted su respuesta es que si ha escuchado entonces usted va a contar una historia corta breve rápida no can you tell one dice puedes contar una y este es el verbo poder es un verbo modal si modal si entonces yes i can si usted respondió así obviamente usted va a tener que poner acá sí que sí puede contarla sí y si no pues puede ponerla también que no ha contado sí pero bueno esto es abierto no esto es como una introducción para que usted vaya entrando en el tema si usted no quiere contar ninguna pues sería no i cannot sí ahí está o cannot también como usted guste bien esta puede ser una forma no pero si usted tiene alguna historia que contar usted la va a contar con historias con frases simples si luego de ver este vídeo usted va a poder escribir frases o razones simples ok number 2 oye la siguiente blog post sobre una persona que contiene una historia interesante observe observe el uso de los pasos simples aquí está edes mire vamos a observar el pasado simple y que te van a terminar en edes quiénes ya vamos a explicar y el pasado continuo son dos diferentes wasware plus ing sí entonces el pasado el pasado continuo o progresivo y el pasado simple vamos a estudiar acá de la forma más rápida y concisa y lo más fácil sí para que lo pueda entender bien entonces aquí hay una lectura no una lectura que voy a leer hasta la primera oración porque se me hace muy largo el vídeo no se hace muy cansado entonces aquí lo dejo para que ustedes lo puedan revisar más con detenimiento y ahí está la traducción también y aquí está la traducción de la misma entonces lo que yo he puesto aquí de amarillo mire si usted se da cuenta he puesto todas las palabras de amarillo seis básicamente son verbos si son verbos todos estos pero están en forma pasada si recuerde que el pasado es todo aquello lo que contamos de una acción que ya empezó y terminó también si eso es el pasado una acción que empezó y que ya terminó también por supuesto entonces mire que el pasado simple va a ser aquello pues que termina en ed pero no siempre esos verbos van a terminar en e y de sí ya vamos a ver luego por qué entonces todos estos que están amarillos son el pasado simple sí por qué porque están terminando en ed si usted se da cuenta mire todos terminan en ed todo está en amarillo en lo que está de azul pues es el pasado to be o el to be past que es el pasado del verbo to be así como hay el pasado del verbo to be el presente también hay el pasado en el presente es am is are cierto en pasado pues es was were existen dos nada más sí entonces y lo que está pues de este color no sé morado no sé no soy más experto en colores pero bueno aquí está entonces a esto se le conoce como pasado continuo por qué pasado continuo porque el pasado continuo son todas aquellas acciones que ya empezaron pero que están terminando en la palabrita ando endo sí entonces por ejemplo caminar caminando y llorar llorando reír riendo comer comiendo escribir escribiendo bien entonces todas aquellas verbos que terminen en ando y en endo a esto se le conoce como continuo pero en este caso vamos a hablar del pasado sí sí entonces pues si yo estaba durmiendo yo estaba comiendo yo estaba llorando entonces todo pero en pasado sí y esto se va a formar con el was were y el verbo y el mas y en endo pero bueno lo vamos a ver con más detenimiento ya en la en la gramática bien entonces a eso es lo que vamos a llegar ah y me faltaban pues lo que están aquí de este color pues esto es también el pasado simple pero claro estos no terminan en edo cierto que raro estos verbos no terminan en edo mire todos terminan en forma diferente ninguno de estos que están aquí terminan en edo a excepción de los amarillos mire que ellos sí terminan entonces qué pasa ahí vamos a explicar ya eso justamente bien entonces chicos cuando hablamos del pasado simple hablamos del pasado simple lo tengo aquí mire este documento también te lo voy a dejar aquí para que usted lo puedas cargar en la descripción del video sí lo puede estudiar a su forma también sí entonces el pasado simple pues son acciones las cuales pasaron en el pasado aquí está no mire aquí en la parte derecha aquí le estoy señalando no con el cursor acciones las cuales sucedieron o pasaron en el pasado pero que ya terminaron justamente no si no han terminado pues eso ya se presenta perfecto eso es otra cosa entonces las acciones ya sucedieron y terminaron a su vez sí eso es el pasado simple ahora cómo se construye el pasado simple bueno algunos tips que le ponemos aquí dice que las oraciones por lo general siempre van acompañadas de una de un de un de una palabrita que es para ayudar a la oración no es una preposición de tiempo sí que ayuda a decir ayer a la semana pasada el mes pasado el año pasado sí todo eso que tiene que ver con el pasado sí frases para terminar una oración sí y aquí también esto se puede acompañar en cada oración al final por lo general no entonces veamos mire esto es muy sencillo chicos mire ponga atención ya los que ya lo saben pues se le va a hacer mucho más simple no esto será de más pero para el que no sabe pues es importante así que tengan la paciencia ahí afirmativo negativo interrogativo sí entonces igualmente en una estructura siempre existen tres partes sí afirmativo negativo interrogativo entonces en el afirmativo mire que los verbos se forman con el pronombre y ya no tengo que estar repitiendo el pronombre y con el verbo pero algunos terminados en ed y otros no mire que ya vamos a ver por qué usted estará preguntando por qué pasa eso en la negativa mire en el negativo vamos a utilizar una palabrita que se llama auxiliar el auxiliar del negativo y el interrogativo pues es el auxiliar de así como ustedes no sé si recuerdan que en el presente simple existía o existe mejor dicho para no hablar de forma incorrecta existe el auxiliar du verdad para los que vieron el video del presente simple existe el auxiliar du entonces este de acá cumple esa función existe solo uno valga la aclaración existe nada más que uno si un auxiliar para los dos es decir para tanto para negativo y para el interrogativo esta es clave esa palabrita es clave si es necesaria en cada oración si no la ponemos estamos escribiendo gramaticalmente mal si gramaticalmente mal si a lo mejor se entienda la oración lo que usted quiere decir pero gramaticalmente no estará bien si para los que hablan inglés pues se les hará extraño que uno escribe mal entonces el dit siempre con el negativo y el interrogativo y el afirmativo pues si el verbo va a estar en pasado en otras palabras si entonces mire por ejemplo que dice hay jumping y si yo salté si negativo i didn't jump como que que pasó ahí pues mire después del sujeto va el auxiliar y también va la negación si solo que aquí está en contraction si es decir está unida el dit con el not para los que ya lo saben pues se les va a hacer mucho más simple no aquí está el dit y el not están unidos por eso es que se conoce como contracción ahí no contraction apóstrofe que está aquí y el verbo mire qué pasa volvió a la normalidad es decir volvió a su forma infinitiva si entonces eso es lo que pasa cuando yo utilizo la auxiliar ayuda que el verbo pues suena en pasado pero vuelve a su forma infinitiva pero suena en pasado todavía si suena en pasado y en la interrogativa el dit cumple la función de abrir la pregunta es decir mire todo va al principio cuando es una pregunta de sí o no pero en pasado con la auxiliar dit pongo primero el dit pongo el pronombre y mire el verbo también viene en su forma infinitiva en su forma normal mire los en que en negativo e interrogativo el verbo normal jam saltada pero en afirmativo si tengo que ponerlo en pasado al verbo si con la regla correspondiente y así necesariamente todos you eat es decir tú comiste este es el verbo del verbo comer no eat entonces este del verbo comer pero mire por qué qué pasó no termina en ed que raro no ya vamos a ver mire para negativo pongo el pronombre el dit y el not que están unidos el it pero que vuelve a su forma normal y para hacer la pregunta pues did you eat comiste si y ahí se puede responder con sí o con no también no que ya lo vamos a ver ahorita en el ejemplo ya más especificado y así vamos con todos los pronombres y con los todos los pronombres que hemos venido estudiando no I, you, he, she, it, we, you and they si entonces con todos los pronombres aquí lo dejo bien clarito para que lo pueda ver pero esto es importante esta partecita que dice aquí regular verbs y regular verbs si es decir verbos irregulares y verbos irregulares existen dos tipos de verbos que se clasifican en inglés y en español pues para nosotros todo es lo mismo no nos reconocemos como irregular o regular pero en inglés sí existen los verbos regulares y los irregulares los regulares son aquellos que van a seguir cierta regla para poder escribir en pasado entonces aquí los regulares van a ser todos los que terminen en E y D los que tienen con la y la D al final de azul entonces esos verbos van a ser regulares ¿por qué? porque siguen una regla para poderse escribir en forma pasada ¿sí? entonces pero claro sigue una regla no es de poner la E y la D por poner no todo verbo le va a terminar poniendo la y la D no cuidado tiene que seguir una cierta regla que ya les voy a mencionar entonces dice solo se agrega E y la D en las afirmativas en las negativas DIT negativo dice I con el pronombre no entonces cuidado ¿no? se le agrega la y la D solo en la afirmativa pero ya en la negativa miren ¿qué pasa? vuelve a la normalidad ¿por qué? si le pregunto al docente ¿por qué es que el verbo se vuelve a su forma normal acá? ¿por qué? porque estoy utilizando el verbo auxiliar que es DIT ¿sí? lo mismo pasa acá ¿sí? lo mismo pasa en las interrogativas ¿bien? entonces y los irregulares pues son aquellos verbos que se escriben de forma diferente miren aquí está white que es escribir pero en pasado es what miren no termina en ED este es un verbo irregular a esto se le conoce como irregular entonces chicos lo que pasa es que acá en los irregulares usted ya necesariamente tiene que estudiárselos verbos aprendérselos sí o sí y en los regulares pues bueno los regulares sí tienen que seguir la regla para poderlos escribir ¿sí? y los irregulares pues ellos ya tienen que aprendérselos con un diccionario usted puede ir trabajando no es necesariamente el diccionario que tiene que utilizar ¿sí? entonces veamos las reglas que son solamente para verbos irregulares para verbos, para verbos regulares perdón para los irregulares no existen reglas entonces a eso ya tiene que usted estudiarlos necesariamente sí o sí ¿sí? con su diccionario a la mano es importante si no, no se va a poder ¿sí? entonces piden rules examples miren las reglas de gramaticales ¿no? entonces todo verbo que termina en e excepto de algunos por ejemplo el write que termina en e ¿no? el written por ejemplo este write, este termina en e ¿cierto? dice ah me dijo que los que terminan en e le aumenta la d no cuidado que este es un irregular ¿sí? entonces ya eso depende de usted como se los estudie siempre esté revisando su diccionario entonces pero en los verbos regulares por lo general los que terminan en e se les aumenta la d like, leave it, stay, stay it miren, miren lo que pasa ahí está el ejemplo clarito ending, los que terminan en vocal más y se les agrega e y d miren, por ejemplo terminan en vocal y la y pues se les agrega la e y la d miren, play, stay, play it, stay it ¿sí? ahí está el ejemplo los terminados en consonante más y cambiamos la in griega por la i latina y le agregamos ed miren, los que terminan en consonante más y le cambiamos la i por la otra i normal bueno, no normal, sino por la i latina y lo aumentamos ed a todos los que tengan esta forma gramatical o esta regla pues usted tiene que aplicarle esa justamente espero que me esté entendiendo, ¿no? es cuestión de práctica y estudiar una sílaba, vocales, o... vocal singular y que termine en una consonante ¿no? es singular entonces doblamos la consonante final y le agregamos la e y la d acá está, ¿no? miren miren, aquí está vocal en otras palabras, más rápido porque me entiendo consonante, vocal, consonante doblamos nosotros la d, la última, la consonante miren, doblamos la d y lo aumentamos ed lo mismo acá, consonante, vocal, consonante lo aumentamos una p y lo aumentamos ed ¿no? facilito entonces es cuestión de estudiar y practicar nada más ¿sí? y la última regla pues es las dos sílabas, ¿no? van ustedes aquí a doblar también, ¿no? cuando este tenga las dos sílabas, ¿no? de dos sílabas que sean, esta de acá arriba era de una sílaba, ¿no? miren le traigo una sílaba, el de acá abajo es de dos sílabas ¿sí? entonces terminadas en consonantes que sean singulares entonces vamos a doblar también la consonante ¿sí? le agregamos ed es parecida a la de arriba pero que esta es de dos sílabas nada más ¿sí? y bueno y ahí están las reglas para los verbos regulares chicos, por ejemplo si les pongo a usted el verbo listen listen que es escuchar, ¿no? ¿cómo será en pasado? listen ¿cierto? es regular ¿cierto? es ser regular ¿cierto? si yo les pongo dance termina en e ah, me dijo que termina en e entonces le agrego la e y la d entonces dance ¿sí? ahí ya está y así podemos seguir poniendo más ejemplos pero bueno no voy a hablar del video por esa parte ¿bien? entonces ahí se los dejo les dejo el documento igualmente para que ustedes puedan practicar chicos y chicas y no se aburran pues es por el bien de ustedes para que ustedes puedan entender bien la gramática entonces ya sabemos cómo se forma una oración en pasado y los verbos cuáles son las reglas entonces vamos a poner un ejemplo vamos a poner yo yo celebré yo celebré voy a poner la frase en español yo celebré mi cumpleaños mi cumpleaños el mes pasado el mes pasado justamente porque yo fui en agosto entonces cuando nací en agosto mejor dicho entonces lo celebré el mes pasado entonces mire eso es una frase en pasado ¿cierto? porque estoy diciendo que celebré mi cumpleaños que ya pasó entonces vamos acá nosotros a ponerlo pero en forma afirmativa en forma negativa y en interrogativa a la misma frase entonces voy a poner yo por acá una viñeta entonces vamos a poner ¿cómo es yo? entonces yo es ahí ¿cierto? yo ¿cómo es celebrar? entonces si no lo sé pues busco el diccionario ¿sí? celebrate es celebrar ahí diría yo celebré yo celebro dice ahí pero como termina en ahí entonces celebrate yo celebré mi cumpleaños es my birthday ¿sí? my birthday ahí está mi cumpleaños pero para terminar de formar la oración no para que se vea más bonito no solamente yo celebré mi cumpleaños pero bueno el mes pasado el año pasado la semana pasada entonces pongo last month ¿sí? last month que es el mes pasado por eso acá en el principio aquí en los tips aquí les veo ¿no? last week last month last year y todo lo que tiene que ver con el pasado y ahí hay una frase ayer también es yesterday entonces y podemos cambiar nosotros este pronombre por otro sí, lo bueno es que acá no peleamos con el verbo para ponerlo en pasado sino no es como el presente simple que tenemos que estar fijos con la tercera persona y estar pendientes en eso no, acá no pasa eso no, acá es mucho más práctico bien, entonces espero que esté claro ¿no? vamos con la forma negativa voy a poner esta misma oración pero en forma negativa entonces vamos a por ahí entonces voy a poner acá en vez de decir yo celebré ¿qué voy a poner? yo no celebré entonces voy a poner I ¿cierto? sería yo hasta ahí lo mismo no entonces ¿qué voy a poner? me voy acá a la gramática que tengo que poner en negativo el didn't ¿sí? el did not también entonces voy a poner voy a cambiarle color para que puedan notar la diferencia ¿sí? did not ¿sí? did not usted puede ponerlo así hasta que coja práctica o si no de una vez más rápido didn't así didn't ¿sí? es lo mismo ¿no? esto de aquí es lo mismo con lo de acaso lo que está en contracción ¿sí? eso quiero que me entiendan y luego viene el verbo pero en su forma normal ¿sí? cuidado ¿no? celebrate 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 ahí cuidado con ponerle la de porque ya estaría una incorrección ahí en lo que se refiere a la gramática a lo mejor se entienda ¿sí? se puede entender pero la gramática es importante conocer ¿no? sino de que estamos hablando entonces mire el verbo volvió a su forma normal la que está en el pasado volvió a su forma normal y luego lo mismo ya ¿no? el complemento es lo mismo my birthday ¿sí? my birthday last month ya está lo importante aquí es conocer esta parte ¿no? porque aquí es que estamos aprendiendo el pasado los que no lo saben y los que ya lo saben lo recuerdan ¿sí? entonces todo esto viene siendo el complemento ¿sí? ahí déjame poner un color más eso ahí por ahí ¿no? aquí está la T bien ahí está I did not celebrate my birthday last month yo no celebré mi cumpleaños el año el mes pasado ¿sí? igualmente suena en pasado el verbo aunque el verbo vuelva a su forma infinitiva pero suena en pasado ¿por qué? por el auxiliar que tengo acá bien espero que esté quedando clara esta parte chicos y chicas ¿estamos? muy bien y lo mismo vamos a poner pero vamos a poner lo mismo pero ahora pregunta la pregunta ¿y qué se pone para hacer la pregunta chicos y chicas? si no se acuerdan veamos ¿qué pongo interrogativa? el auxiliar did primerito entonces pongo did ¿cierto? did did ya puse el did primerito ¿no? el did primerito y luego pongo el pronombre ¿no? pero no voy a poner yo mismo no tengo que poner el otro ¿no? o puedo preguntarme yo mismo ¿no? aunque sonaría sonaría raro que me pregunte yo mismo ¿celebré yo mi cumpleaños? me puedo responder ¿sí? pero sería lo mejor que me pregunte alguien a mí si yo celebre mi cumpleaños el mes pasado pero bueno no importa entonces did 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 celebrate celebrate ¿ahí estará bien? ¿qué dicen? no claro que no el verbo tiene que estar en forma infinitiva porque estoy utilizando el did ¿sí? mucho cuidado con eso ese es el error más común cuando uno se está aprendiendo ¿no? en los estudiantes sobre todo ¿sí? ya celebrei y luego pues ya lo mismo ¿no? esto aquí voy a copiar porque va a ser lo mismo celebrei yo mi cumpleaños el mes pasado solo cambié la entonación que sería ya celebrei mi birthday last month entonces ahí está ¿no? y luego pues se puede responder si yo celebre pues sería yes I did con lo que pregunto respondo y así digo ¿no? solamente invierto esto ¿no? es decir le doy la vuelta como diría yo le doy la vuelta el orden ¿no? invierto el orden del did y el I y si después no pondría no I did ¿qué más me falta? el no claro la negación o a su vez usted puede poner esto de acá contraction que es lo mismo bien chicos ahí tienen ustedes el ejemplo ya de cómo se hace una oración y así usted puede seguir hablando de cualquier oración y con cualquier otro verbo ¿sí? así pues sea irregular o irregular ¿sí? recuerde que los verbos están en el diccionario en la parte central del diccionario por lo general están los verbos entonces ahí usted se puede guiar los irregulares o los verbos en pasado es el que está en la mitad ¿no? ¿sí? el presente y luego viene el pasado y luego el pasado participia entonces el que le sirve en el pasado es el que está en la mitad la columna en la mitad bien usted puede revisar el video más veces si quiera ¿no? entonces vamos ahora sí con el pasado continuo lo que les decía ¿no? que el verbo va a estar terminado en ando y en ando pero tienen una particularidad que va a estar acompañado del past to be es decir del to be en pasado pero ¿no? del cero estar pero en pasado necesariamente tiene que estar en pasado chicos continuo acompañado del was y el where que eso es no sé no se ha tratado eso todavía acá pero bueno ya para que lo vayas sabiendo ¿no? el was y el where es el pasado del verbo to be del presente es decir el del cero estar ¿sí? entonces hay que diferenciar bien que el was es para I, he, she, it y el where es para you, will, you, they ¿sí? entonces miren los que están en rojo para que no se equivoque ¿sí? y como se forma profe en la oración en pasado continuo simple ponemos pronombre was, where dependiendo del pronombre claro está y luego viene el verbo acompañado del ing pero claro para aumentar darle ing se necesita también una regla gramatical eso no es de ponerle ing a todo verbo borbonero pues eso no es el chiste ¿no? no que hay que consultar y eso se los voy a dejar de tareita para que ustedes lo vayan a investigar ¿no? o se lo pregunte a su maestro ¿no? porque se me alarga mucho el video explicándole las reglas también de cómo agregar el ing me gustaría pero por cuestión de que ustedes de pronto se vayan a aburrir ¿sí? entonces pero ese no es el caso cada vez es lo que no quiero entonces igualmente existen afirmative negative interrogative ¿cómo se forma la afirmativa? I was playing mire dice yo estaba jugando tú estabas jugando él estaba jugando yo estaba jugando esto estaba jugando nosotros estábamos jugando tú estabas o ustedes estaban jugando y ellos estaban jugando mire que el verbo play está con el ing ¿sí? pero sigue una regla para ponerse y ahora que pasa en negativo pues en negativo no se utiliza ningún auxiliar ¿por qué? porque el was y el were no necesitan de ninguna ayuda para poderse negar y para poderse hacer el pregunta ¿sí? solitos se niegan y solitos también se hacen la pregunta ¿sí? no necesitan ayuda de ninguna otra palabra quiero decir eso ¿no? entonces si acá dice yo estaba jugando acá voy a decir I wasn't playing es decir yo no estaba jugando ¿sí? mire que pasó aquí wasn't es el was y el not unido como el didn't ¿no? parecido y en interrogativa pues es was I playing ¿qué pasó? el was que está aquí pasas a primerito y luego viene el verbo mire si usted se da cuenta fíjese acá aquí está la sí y acá está pues lo que le digo que es la contracción del was not es wasn't y el were not es weren't ¿sí? entonces y la respuesta para las preguntas estas pues puede ser puede ser este un ejemplo ¿no? aquí están answers estas son de sí o no puede ser tú estaba yo estaba jugando yes I was si yo estaba o puede ser no I was no yo no estaba puede ser tú estabas jugando si tú estabas o no tú no estabas ¿sí? bueno ahí está la contracción y el ejemplo para que usted se pueda guiar vamos a poner un ejemplo no rapidito para que no se canse tú estabas bailando anoche esta es la frase no esta es la frase que yo escribo para poner ese ejemplo tú estabas bailando anoche mire que el verbo termina en ando mire el verbo es bailar es bailando pero le pregunto tú estabas bailando anoche ¿sí? entonces vamos a poner entonces afírmate como digo tú ¿cuál es tú? escríbala y después pueden decir que le hicieron correcto you 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 con cuál va con cuál va perdón con el was o con el where va con el where entonces where ¿sí? ¿cuál es el verbo bailar? dance ¿cierto? así dance pero no le voy a aumentar el ing ahí que eso quedaría mal entonces la regla dice que termine en ing en e el verbo le quito la e y le agrego la e y la n y la g dancing you were dancing ¿sí? tú estabas bailando anoche entonces anoche es last night así last night ahí me parece que es ¿no? si no me equivoco listo y ahí estaría ¿no? entonces la frase de aquí de last night también usted puede utilizar del pasado ¿no? es la misma frase para complementar la pregunta ¿no? es como para un poquito más de realce a la pregunta mire que aquí está el pasado to be y tengo acá el verbo con el ing y tengo pues el complemento ¿no? tú estabas bailando anoche también puedo poner otra cosa ¿no? con tu amiga con tu novia con tu novio con quien sea ¿no? entonces ahí se puede complementar más todavía pero eso solamente por ejemplo ¿no? por poner un ejemplo para que usted tenga una idea nada más ¿sí? entonces ahí está ¿no? tú estabas bailando anoche ¿sí? entonces lo mismo voy a poner pero ahora voy a decir que tú no estabas bailando voy a poner la misma oración pero negativa entonces voy a poner voy a copiar la misma ¿no? mire que voy a copiar lo mismo igualito para no perder tiempo ahí pero ¿qué me falta? ¿qué me faltan chicos? la negación ¿cierto? después de dónde después del where ¿cierto? entonces voy a cambiarle de color acá para ponerle ¿sí? voy a poner ahí not not ¿cierto? not ahí que usted puede poner weren't también que es lo mismo igualito y ahora para hacer pregunta pues me guío con la afirmativa entonces voy a copiar lo mismo mire lo que voy a hacer copio la oración está ahí y lo que voy a hacer es darle la vuelta coger este el to be lo pongo primero y ver el pronombre pasa después ¿pero qué me falta? porque ahí no es pregunta ¿qué me falta? claro la o el signo de interrogación ¿sí? que este es como que abre la pregunta ¿sí? es como que abriera la pregunta ¿no? es una relación está muy sencillo para que usted lo pueda practicar ¿bien? y ahora sí pues vamos ya espero que le haya quedado claro ¿no? se puede hacer mucho más ejemplos que usted puede practicar y le invito a dejar una oración de cada una aquí en los comentarios ¿no? comente comente ponga su oración tanto en pasado simple como en presente en pasado continuo ¿sí? ponga sus ejemplos le invito a que lo haga y que practique no se coiba no tenga miedo bien ahora sí dice now answer the question from the story about Rosie dice arriba era la historia de Rosie ¿no? que estaba escrito de forma diferente en la ficha pero bueno así la han puesto aquí dejémosla ahí ahora responde las preguntas de la historia acerca de Rosie explica dice explain what you like or didn't like the story explica por qué te gusta o no te gusta la historia a usted como ya va a leer la historia en español también entonces usted va a poner su respuesta pero guiándose con lo que yo voy a poner esto es abierto ¿no? son respuestas abiertas que usted puede explicar por qué le gusta o por qué no le gusta si habla de una chica que sale que quiere ir arriba a nadar bueno usted la vale entonces usted por qué no le gusta usted puede empezar a decir así ¿no? puede poner I like es decir I like voy a cambiar de color aquí voy a cambiar de color ahí porque no se vea tan feo I like perdón ahí ¿no? I like it ¿cierto? mire que está en pasado ¿por qué? me gusta me gusta la historia ¿no? I like it me gusta ¿por qué? because o because me gusta porque y ahí va a poner usted su respuesta ¿no? pero ahí voy a poner me gusta me gusta porque esta nos enseña bueno ahí habla de que nosotros debemos obedecer a nuestros padres nuestras madres sobre todo porque siempre tienen cuando nos dicen algo nos dicen porque es así ¿no? y a veces tienen mucha razón siempre la tienen la mayoría de las veces ¿sí? en algunos casos no pero la mayoría de las veces si la tienen entonces hay que obedecer a los padres entonces yo voy a poner eso por ahí ¿no? como ejemplo que me gusta esta porque nos enseña teaches as nos enseña a obedecer ¿sí? a la chica le pasa algo se asusta porque no obedece ¿no? porque le dice que no haga pues y mal lo hace ¿no? pero bueno yo voy a poner así más o menos como ejemplo ¿no? para que usted se guíe nada más ¿no? y usted puede poner su respuesta abierta lo importante acá es que entienda lo que es el pasado simple y el pasado continuo ¿sí? entonces nosotros esta me gusta porque nos enseña nosotros a obedecer a nuestras madres ¿sí? todo el tiempo ¿sí? todo el tiempo todo el tiempo ¿sí? todo el tiempo debemos obedecer a nuestra madre ¿no? pensar que nos tienen de esclavo ¿no? como decir no me tiene de esclavo mi mamá siempre me vean solo yo solo yo no mamá es sagrada y hay que entender ¿no? pero bueno si a usted no le gusta la historia también decir ¿por qué? ¿cómo será? ¿cómo lo pondría? de la misma forma aquí es donde va a aplicar usted ya lo que aprendió del pasado simple o sea que dije me gustó esta porque acá diría I ¿qué le pondría? did not like it ¿cierto? así con D ¿cierto? ¿sí o no? ah no ¿cierto? que no no tiene que ir con la D porque ya está en negativa la oración entonces no me gustó ¿sí? y pone usted because porque lo que pongo hay tres puntos expansivos es lo que usted va a poner ¿no? pero yo le pongo un ejemplo porque esta se ve voy a decir que esta se ve se ve o parece se parece como que fuera una historia falsa ¿no? que nos quieren hacer creer a nosotros pero no estoy diciendo que lo sea es el punto de vista de cada quien yo simplemente pongo un ejemplo a false story digo no me gusta porque esta se ve como una historia falsa o parece una historia falsa y esa sería una de las opciones ¿no? es simplemente ejemplo que le pongo lo importante que usted entienda la forma en que se construye el pasado simple y el pasado continuo ¿sí? y bueno luego pues ya tenemos para ir terminando tenemos nosotros pues la parte donde dice que si usted ha escuchado una historia similar a la a la que está ahí ¿no? se dice ahí dice dice ¿ha escuchado una historia similar en tu en tu niñez? ¿sí? ¿ha escuchado usted alguna historia así de que se le aparece a alguien con una cara así hay historias así medio raras ¿no? entonces si usted ha escuchado pues usted va a poner que sí ¿no? yes ¿sí? pondría yes pero si no ha escuchado pues pone no ¿no? pero lo importante es que usted escribe algo ¿no? que usted no deje así como que muy cortante sino pues que ponga algo llame la atención ¿no? y sobre todo bien escrito entonces aquí esta pregunta está en presente perfecto ¿sí? presente perfecto la respuesta sería yes I have ¿sí? sería así si yo he escuchado pero bueno el presente perfecto todavía nada que ver con ustedes así que pueden copiarle esa partecita ¿sí? entonces yo voy a poner algo así yo he escuchado ¿sí? en voy a poner en en el pueblo de mis abuelos por ejemplo ¿no? en my grandfathers mire que yo pongo palabras que son conocidas por ustedes en el pueblo de mi abuelo ¿sí? en el pueblo de mi abuelo las personas people people relate es decir las personas o la gente relata algo similar ¿sí? relata something something similar y ahí está mire ahí está ¿sí? bueno ya estoy poniendo un ejemplo nada más pero usted puede poner algo más si usted escucha una historia a lo mejor usted la escuchó o su papá le contó entonces usted puede escribirla aquí ¿no? haciendo oraciones simples sencillas no tiene que complicarse la vida ¿sí? continuamos ¿qué estaba usted pensando en el libro de Pasiche? entonces ¿qué estaba usted pensando cuando usted estaba leyendo esta historia ¿no? que ya la va a leer usted la puede imprimir y la puede leer ¿sí? entonces ¿qué estaba usted pensando? bueno yo voy a poner la respuesta y como dice ¿qué estaba usted pensando? como le están preguntando a usted lo importante es que usted sepa cómo responder cómo va a poner yo ¿cierto? ¿quién es yo? pues ahí entonces pone cándale de color ¿no? ahí con where ¿cierto? con where está bien ah no no está bien es con was claro entonces hay was es lo que quiero que entienda yo ¿no? que entienda cuál es la gramática eso es lo importante acá porque las respuestas son abiertas no personales lo que cada uno piensa entonces yo estaba pensando ¿sí? acerca acerca del final ¿no? mientras yo iba leyendo entonces yo me digo oye me estaba imaginando cómo era el tercer enlace de la historia ¿sí? muchos nos imaginamos eso bueno otros tendrán otra cosa que decir precisamente lo que yo pienso no es un ejemplo nada más ¿sí? de historia entonces yo estaba pensando en el final ¿no? acerca del de la historia del final de la historia ¿sí? pero lo importante es acá como inicio mire I was thinking ¿por qué? porque le están preguntando a usted y no va a decir tú estabas pensando otra vez sino yo estaba pensando ¿sí? muy bien chicos espero que me estén entendiendo y bueno y bueno la última pregunta de la last question ¿cuál lesson did you learn from this this history? dice ¿qué lección tú aprendiste de esta historia? mire que aquí está una pregunta con el did pero estamos utilizando el wh que ya lo vimos en el presente simple que es muy parecido es lo mismo acá en el pasado es igual similar cumple la misma función esta es wh entonces ¿qué lección aprendió usted de esta historia? cuando ya la lea usted va a aprender algo entonces yo voy a poner que yo aprendí ¿sí? que yo aprendí como ella habla de que las madres saben ¿no? los padres saben siempre nos dicen las cosas por algo yo voy a poner que yo voy a poner que yo aprendí ¿cómo va a poner? dice que tú aprendiste entonces tiene que poner yo aprendí ¿cómo? así yo aprendí el verbo aprender es así learn pero en pasado sea learn ¿sí? ahí es regular ese verbo porque termina en ed bueno usted lo consulta en el diccionario hasta que usted tenga más claro el panorama ¿sí? that the mother yo aprendí ¿no? yo aprendí que las mamás pues o las madres ¿sí? y los padres también para no hacerlo de un lado aquí somos todo igual ¿sí? tienen mucha experiencia ¿no? los padres y las madres tienen experiencia y cada vez que nos dicen las cosas pues nos las dicen por algo no es por hacernos la vida de cuadritos como dicen algunos sino porque nos quieren ver bien a nosotros ¿sí? entonces a tener cuidado chicos y chicas a respetar sobre todo a sus papis y a sus mamis que eso es también lo que hacen aquí un poco de énfasis en el ministerio para que nosotros vayamos manteniendo esa relación muy muy apegada a nuestras padres con mucho respeto ¿no? con mucho amor y cariño hacia ellos también ¿sí? por lo tanto dice si ellos tienen mucho entonces por lo tanto nosotros nosotros debemos ¿sí? nosotros los niños ¿sí? nosotros debemos obedecer ¿sí? ¿sí? nosotros los niños nosotros debemos obedecer ¿sí? entonces aquí ponemos we más más obvio ¿sí? nosotros debemos obedecer los ahí está ya no ponemos más los ahí está la oración también tiene que ser creíble ¿no? usted va a poner algo que así demasiado extenso 20 20 líneas por ejemplo no tiene que poner algo concreto puede poner dos líneas más de pronto algo más que haya aprendido pero es un ejemplo que le doy ¿no? pero tampoco va a poner hasta una carilla una hoja de todo escrito porque también se nota que es algo falso sino algo que usted realmente comprendió ¿sí? entonces queridos amigos sin más pues me despido no olviden de suscribirse compartir el video y pues atentos que ya voy a estar subiendo también la actividad de matemáticas que está muy interesante muy bonita la vamos a continuar de lo que quedó la semana pasada si no ha visto el video anterior pues lo invito a que lo vea porque si no no va a poder entender lo que viene después entonces mando un gran saludo cuídense mucho y ya nos estamos escuchando en un nuevo video chao